Hey que tal mi gente sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos El día de hoy venimos con los datos para Loto Activo Ya que la granjita no estará elaborando el día 6 de abril Entonces vamonos con Loto Activo que si confirmó que va a estar realizando sorteos Un poco molesto hoy con Loto Activo porque están repitiendo muchos los animalitos El día de hoy lanzaron 6 animalitos que salieron el día 4 de abril Y no es justo, no me parece que estén en la legal Obviamente no lo están, pero es mucho el descaro que están haciendo De igual forma felicidades a los ganadores del día 5 Ok, donde se obtuvieron buenos aciertos tanto para Loto como para la granjita Ok, y bueno mi gente vamos con los datos para este día 6 de abril Recuerden la granjita no va a estar elaborando Así que nos vamos centrados más al Loto Activo A pesar de la trampita que tiene esta gente montada Vamos a darle en la sopa Vamos a darle en la sopa a esta gente para que nos den nuestros pescaditos fritos Que vamos a conseguir con la información que les tengo por acá Ok, recuerden que tenemos afiliaciones VIP 0424 1297242 0424 1297242 Quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación Ok mi gente, son las personas interesadas Vamos con los datos para este día 6 de abril Mucha suerte para todos y comencemos Y empezamos con el dato explosivo número 02 toro Número 02 toro será nuestro dato explosivo Batacazo número 19 chivo Número 19 chivo será nuestro batacazo El dato bomba número 26 la vaca Número 26 la vaca será nuestro dato bomba El dato sorpresa número 35 girafa Me gusta bastante este animalito para la loto activo El día 5 salió en la granjita Y lo repetimos ahora buscándolo en loto activo Ok, dato de oro Número 33 el pescado Vamos a comer pescaditos fritos mi gente Este dato de oro está bastante bueno Así que vamos a jugarlo con mucha fe y con mucha fuerza Ok, el dato caliente El número 11 gato Número 11 gato será nuestro dato caliente Dato caliente mi gente Atentos con esa información Y recuerden que tenemos afiliaciones VIP 0424 1297242 Quiero afiliarme Y este servidor está enviando los planes para la afiliación El regalito abierto para el día 6 de abril del 2023 Será el número 24 Iguana señores Iguana defenderá nuestro regalito abierto Vamos a buscar ese regalito Se ve bastante bueno Tiene mucha fuerza Se le quiere mucho Y hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video!